Internautas coreanos llaman a Le Serafin un fracaso luego de sus cifras devastadoras de su más reciente lanzamiento. Recientemente internautas se reunieron en una comunidad de línea donde se recopilaron varios videos de YouTube de programas musicales. Señalan que sorprendentemente Le Serafin no está logrando atraer a muchos espectadores como se hubiera esperado. Esto parece ser especialmente cierto cuando se comparan con los videos de otros grupos que podrían ser para muchos menos populares que Le Serafin. Los internautas destacaron las bajas visualizaciones de las fancams de cada una de las miembros, lo cual fue algo muy diferente con lanzamientos anteriores del grupo. Lo más notorio son las vistas de la reciente aparición de Le Serafin en el programa de YouTube de Shin Dongyu, el programa que regularmente supera el millón de vistas por video. Muy apenas ha superado el medio millón de vistas e incluso un video que se lanzó después del de Le Serafin tiene mayor cantidad de vistas que el grupo de K-pop. Aunque es importante señalar que las opiniones reflejan en gran medida a la audiencia coreana, es innegable que el grupo ha sufrido una pérdida de popularidad debido a las pasadas controversias en torno a sus voces. Sin embargo, como el grupo apenas está en su tercer año debut, aún tienen mucho tiempo para cambiar las cosas y su futuro.